Me gusta esa menor, estoy crazy Yo soy el caima, le llamo el seis Ella que está jugando en la orilla Y ese trato que no tiene ni él Ven pa' mi habitación, fumita, monijo Te llenas todo de leche y esto es lluevecita Dime tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ella sola sin cripito Otra la mañana y compara aquí en mi cama Deja de ella en mi que va a despertar mi mamá Ven pa' mi habitación, fumita, monijo Te llenas todo de leche y esto es lleno de besito Vamos a hacer ruido, tiro el colchón en el piso Le doy rápido como salió y le hizo Rápido y furiosa, yo le meto el micro Toco pa' fumarte a las fotos aquí mismo Dime, dale mami, ven, mamá, ve que sale Quieres aprender, puedo ser tu millaje Carita linda, acá tiene equipaje Busca de concesionario sin kilómetraje En mi cuarto dejo sin un panty de encaje Se lo echo en la cara maquillaje Pues el culo le va a hacer un homenaje Le doy el bicho, este es su mejor fichaje Me gusta esa menor, estoy crazy Yo soy esta imagen que llamo el seis Ella que está jugando en la orilla Y ese trato que no tiene niña Ven pa' mi habitación, fumita, monijo Te llenas todo de leche y esto es lleno de besito Dame tu cuerpo, tú tal vez más necesito Ponte a la ropa que ella sola sin cripito Otra la mañana y compara aquí en mi cama Deja de ella en mi que va a despertar mi mamá Ven pa' mi habitación, fumita, monijo Te llenas todo de leche y el cuello de besito Guionio Producing